El número de aves de un ecosistema indica la calidad medioambiental de ese espacio. Las aves son esenciales para el equilibrio entre especies. Hoy, en el Día Mundial de las Aves, podemos aprender todos los tipos de pájaros que habitan en nuestras ciudades o disfrutar de las impresionantes imágenes que dejan las migratorias en humedales, como el de Villafáfila. Gansos, patos, grullas, el 10% de las abutardas del mundo, en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila hay catalogadas más de 140 especies de aves. Por eso es un entorno idóneo para celebrar su Día Mundial. Para ellas, también es un momento especial. El mes de septiembre y el mes de octubre es uno de los momentos más importantes para la migración de aves que vienen desde el norte de Europa para irse a pasar el invierno a África o bien a otras localidades de aquí de la península. La Casa del Parque, en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología, lo celebran desarrollando actividades como paseos ornitológicos guiados, una mesa informativa y hasta un taller de muralismo ambiental para los más pequeños. Todo para aprender a distinguirlas, pero también para concienciar sobre la importancia de su conservación. La Sociedad Española de Ornitología, como decía, ha escogido la golondrina como ave del año para intentar difundir esa problemática que tienen de desaparecer, porque, por ejemplo, faltan insectos por excesos de pesticidas en muchos lugares o porque se están abandonando los pueblos, se están cayendo las casas, no hay ganado y no tienen, por ejemplo, donde anidar. Solo en los meses de invierno, más de 60.000 aves encuentran en las lagunas de Villa Fafila un hogar o un oasis en su viaje. Para los visitantes sin alas, esta reserva natural deja vistas espectaculares con las que el tiempo se pasa volando. Algo asustados al ver tanta gente a su alrededor. Así han salido de sus cajas los tres ejemplares de aves rapaces que han sido liberados en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Este año han sido dos cernícalos, un macho y una hembra y un ratonero común. Agarrarle. Al principio tuve un poco de miedo porque casi me pica y al soltarlo, se... es como que si a mí me dejan libre salir de mi casa. Son aves que han pasado por el Centro de Recuperación de Animales Silvestres donde curan sus lesiones antes de devolverlos, como en esta suelta, a su hábitat. Hacemos una primera valoración para ver lesiones, fracturas óseas o traumatismos y a partir de ahí el veterinario ya impone el tratamiento a seguir y es nuestra prioridad de sacarlos adelante. Así, teniéndolas cerca, es como mejor se aprende a respetarlas. Entonces utilizamos ese imán y esa atracción que provocan las aves para contar y divulgar un poco sobre las aves en sí y sobre los problemas que tienen, que son muchos. Esta suelta de aves ha sido el broche final a una jornada que ha tenido también talleres para niños. Sin duda, un día completo para aprender, conocer y concienciarse. No andan sobre altos tacones y algunas no tienen las medidas perfectas pero decenas de mascotas han sido modelos hoy en Salamanca. La Plaza del Oeste ha servido de escenario para un desfile en el...